¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de la huerta de Chloe. Mi nombre es Mauricio, para quienes recién nos conocen. Y el video de hoy es muy especial. Hoy les voy a traer las cuatro plantas principales que tenés que tener en tu espacio natural, en tu huerta, en tu jardín, si querés armarte un mariposario. Estas cuatro plantas tienen la característica de que te van a traer sí o sí mariposas. No fallan. Al menos que estés en medio del desierto, en medio del mar o de la Artantia, bueno, estas plantas te van a traer infaliblemente mariposas. Y te aseguro que no solo una mariposa. Si tenés las cuatro, o por lo menos ya con que tengas dos, te van a traer un montón de mariposas. Así que vamos a verlas. La primera es la chilca de olor, que es una planta que ya mencioné un montón de veces en este canal. Tiene por nombre chilca de olor o doctorcito, porque además de atraer mariposas y además de llamarse chilca de olor, porque tiene un muy lindo perfume, bueno, además de todo eso, también es una planta medicinal, que se usa para problemas digestivos. Y de eso tengo ya un video en el canal, que te voy a dejar el link acá abajo, para que después vayas a la caja de descripción y lo veas. Voy a reiterarlo, porque es una característica de las más lindas que tiene esta planta, que si bien no es muy vistosa, porque tiene unas flores blancas, que si bien son muy llamativas, no son muy elegantes como las demás flores que vamos a ver después. Bueno, más allá de eso, tiene una fragancia muy linda, que si vos vas por el campo, a veces la vas a sentir. De hecho, algunos la definen a esta fragancia, a este perfume, como un olor a campo. Y debido a esta fragancia tan agradable, atrae un montón de mariposas, pero te aseguro que atrae muchísimas mariposas, y no solo mariposas, sino que muchos polinizadores. De todas las que vamos a ver, es la reina, es la maestra en atraer polinizadores. Ya te digo, van a atraer abejas, va a atraer mariquitas, va a atraer también moscas, que son polinizadores, escarabajos también, avispas, que son controladores biológicos. Bueno, te va a atraer todos estos polinizadores, además de mariposas. En especial, la mariposa que está ligada fuertemente con ella, que es la mariposa perezosa común. ¿Y por qué digo que está ligada fuertemente? Bueno, es porque esta planta es hospedera de esta mariposa. ¿Qué quiere decir hospedera? Si vos no viste los demás videos de la huerta de Chloe y no sabés qué significa esto, bueno, quiere decir que la mariposa va a venir a poner sus huevos en esa planta y la gruga después se va a alimentar de esa planta para que después se convierta en mariposa, en muchas más mariposas. Porque esta mariposa no va a poner un par de huevos en la planta, los pone a montones, como ya estamos viendo en el video. Y hay ciertas características de la oruga de esta mariposa que hay que saber, si es que la encontramos en la maripocera o en alguna otra planta nativa. Primero, es que las vas a ver en grupo. Ellas, cuando comen de la planta y cuando habitan la planta, la habitan en grupos. En lo que se llama un comportamiento gregario. Y la segunda característica, que es muy importante, es que, a diferencia de todas las demás que vamos a ver, estas orugas sí son irritantes. Así que, cuidado. No quiere decir que no tengas esta planta, porque justamente en el mariposario están para ser habitadas por las orugas, para que después tengas de vuelta mariposas. Recordá que el mariposario no es solo para atraer mariposas, sino también para que se reproduzcan y se queden en tu espacio. Así que, un detalle. La verdad que acá las tuvimos, incluso han estado jugando al lado de la casita de los nenes que tenemos y jamás hubo un accidente. Pero, hay que saberlo. ¿Cómo conseguís esta planta? Bueno, en principio podés ir a un vivero de plantas nativas, pero si no querés gastar dinero, lo que podés hacer es ir a recorrer las rutas de campo, las rutas, digamos, internas de los campesinos, de la gente que habita la zona rural, o las rutas convencionales, y al lado de los caminos. Suele habitar y encontrarse en grandes cantidades. Y esto me lleva a otra característica de esta planta, y es que se propaga con facilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos la pones en tu huerto o en tu jardín, en cualquier momento vas a ver otra chilca dolor creciendo alrededor de donde vos la hayas puesto. Ya sea un mariposario, un jardín de mariposas, una maceta, un corredor biológico, donde sea que la hayas puesto, seguramente en algún momento las semillas que se trasladan por el viento se van a ir a algún lugar cercano y va a crecer una nueva planta ahí. Y si sos de los que te gusta tener un jardín ordenado, no silvestre, que no digo que sea desordenado, pero es otro estilo de jardín, bueno, lo que haces, la sacás de ahí y la volvés a poner en el mariposario, que ahí va a traer muchos más polinizadores. Vamos a ver la ficha técnica de esta planta para que tengas más datos de ella. La chilca dolor tiene varios nombres, así que recordá buscarla en tu zona por el nombre científico que siempre va a ser el mismo. Es una planta robustiva que crece entre 2 metros de alto y metro y medio de ancho. Necesita pleno sol, no requiere mucho riego y es apta para la maceta. Atrae mariposas, orugas, polinizadores y aves. Vamos a ver entonces la segunda planta del día de hoy, que es el burukuyá. Que de esta planta ya hice un video sobre su fauna, así que también te lo voy a dejar en la caja de descripción. Por lo tanto, no voy a hablar mucho de esta planta. Lo único que te voy a comentar, que me lo han preguntado en los comentarios, es dónde se consigue esta planta. La puedes conseguir en un vivero de nativas, pero al ser nativa, también la puedes conseguir en la vía pública. Se utiliza mucho para lo que es parquización urbana, así que no te va a ser difícil encontrarte en algún momento con esta planta. Que lo que tenés que hacer es sacar el fruto, que es una cosita, una bolita naranja, un fruto chiquito naranja, y de ahí vas a sacar las semillas. Tengan en cuenta que este es el, lo digo también en el otro video, el burukuyá. Que es distinto al maracuyá, son de la misma familia. Y también los frutos de los dos son comestibles. Pero mientras que el maracuyá tiene un sabor fuerte, intenso, y mucho jugo que aprovechar, esta la verdad que es un tanto insípida. Puedes hacer algunas cosas con el fruto, pero no te ilusiones demasiado. De todas maneras, si no te la comes vos, se la van a comer los pájaros. Y también tiene, es una planta que tiene una evolución a la par de una fauna específica. Que ya les dije, de eso ya hice un video, así que no voy a hablar de eso. Pero tiene su fauna específica. Y entre esas faunas específicas, está la mariposa espejitos. Donde de ahí ponen sus orugas. Y ya te aviso, como dije antes, sus orugas no son urticantes. De eso hay un york, que también te lo voy a dejar en link. Se puede utilizar para cercos, para cercos vivos también. Tiene una flor muy linda, muy decorativa, como la que están viendo. Y tengan en cuenta que si la ponen en el mariposario, la van a tener que poner en un soporte, porque esta planta es trepadora. Como trepadoras para el mariposario, hay varias. Pero esta es la ideal, porque además de tener una linda flor y decorar, también no es tan invasiva como otras. Como por ejemplo, la micaña. Vamos a ver entonces la ficha con algunos datos más del burukuyá. El burukuyá es una planta trepadora que puede llegar a extenderse hasta 5 metros. Crece a pleno sol o a media sombra. No necesita demasiado riego y es apta para maceta. Atrae aves, orugas, mariposas y polinizadores. Vamos a la siguiente planta que tenés que tener sí o sí en tu mariposario, que es la lantana cámara. De esta hay una discusión entre botánicos si es nativa o no. Algunos dicen que sí, que hay registros en los que se menciona como nativa. En otros lugares dicen que no. No, en los comentarios me han dejado el aviso, la advertencia de que es exótica. También lo han hecho en un video que hice en colaboración con Martín de Permacultura Helística que también te lo voy a dejar en los links acá abajo para que después veas esa colaboración. Pero vamos a lo que a nosotros nos interesa y es que esta planta atrae un montón de mariposas. Esta diferencia de las otras dos que vengo mencionando no es hospedera de ninguna mariposa pero sí es nectífera de muchas mariposas. De las pejitos, de la bataraza y de muchas otras de las mariposas más chiquitas que ya lo vamos a ver en otro video. Así que no te pierdas la serie del mariposario. Si no estás suscrito, suscríbete para no perderte ningún capítulo de esta temática. Una característica muy buena de la lantana cámara es que es muy resistente a la sequía no hace falta regarla prácticamente, es muy resistente a las altas temperaturas. También es resistente al frío, pero hasta ahí no más porque en invierno suele perder las hojas con las bajas temperaturas. Si tenés ya inviernos moderadamente fríos, estas hojas se suelen quemar pero por lo general en la próxima primavera vuelve a rebrotar. Tiene una coloración en sus flores muy bonita que va desde el rojo al amarillo y al naranja y una característica muy curiosa es que las flores amarillas que suelen estar al medio de la inflorescencia del conjunto de flores cuando un polinizador las poliniza, justamente, ¿qué sucede? Bueno, pierden el color amarillo y se vuelven de un color rosado. Y la flor, la inflorescencia en sí, queda toda de color rosado. Esa flor ya fue polinizada, pero por eso mismo está todo el tiempo dando nuevas flores. Y cuidado con las vallas, con las semillas de esta planta que son tóxicas para las mascotas y para los niños. Acá tenemos mascotas y la verdad que jamás han tocado las vallas, no es algo que les llame la atención pero algo para tener en consideración. La lantana cámara es una arbustiva de bajo porte. Necesita pleno sol, poco riego y es apta para maceta, aunque te va a crecer mejor en tierra. Atrae aves, especialmente colibrís, mariposas y polinizadores. Si no querés plantas con dudosa identidad nativa en tu mariposario, bueno, lo que podés hacer es reemplazar a la lantana cámara por otra de las familias de las lantanas, que puede ser la lantana megapotámica o la lantana montevidencis. Ambas son iguales en su inflorescencia, por eso son de la misma familia, pero tienen una coloración entre violeta y libra. He notado en mi experiencia, y reitero que esto es en mi experiencia, la he notado un poco menos poderosa para atraer mariposas, pero de todas maneras las mariposas van a estar presentes. Vamos a ver ahora la siguiente planta, que muchos quizás ya la conozcan, porque es la hospedera de la mariposa monarca. Es nutricia, la nutricia, que creo que no lo expliqué, lo explico ahora para los que no saben qué significa esto, quiere decir que la mariposa va a alimentarse de ahí. Pero también es hospedera de la mariposa monarca, y eso quiere decir que la monarca va a poner sus huevos, y las orugas van a comer de las hojas de esta planta. Esta planta es la Asclepia curazábica. De esta planta ya hablé un montón de veces en el canal, mucho más que de las otras dos, así que también te voy a dejar un link a videos donde la menciono y doy información acerca de ella. Pero algo muy característico de esta planta, más allá de atraer la mariposa monarca, y que te va a permitir ver la oruga, y en sí es hasta una planta, digamos, didáctica. Porque eventualmente, si vos practicas la observación activa de la naturaleza, lo que te va a permitir esta especie de mariposa, y lo que va a permitir la Asclepia curazábica, que es su planta hospedera, bueno, va a ser ver todo el proceso de metamorfosis. Desde que pone los huevos la mariposa, hasta que la mariposa, hasta que la oruga va creciendo, va haciendo mudas de su piel, incluso hasta verla empupar, y después salir de la pupa ya convertida en mariposa. Y saliendo de eso, más allá de la mariposa, también te va a atraer muchas mariquitas. Y te explico rápidamente por qué. Porque esta Asclepia curazábica se va a llenar rápidamente de pulgones, que los vas a ver moviéndose unos pulgones amarillos, como los que estamos viendo ahora mismo en el video. Y estos pulgones, obviamente, van a hacer que vengan las mariquitas, se van a alimentar las mariquitas de los pulgones, van a tener cría. Es como una casa de mariquitas, pero efectiva. A diferencia de casa de mariquitas no es efectiva, esta planta es una casa de mariquitas efectiva. Y, además de todo eso, una vez que se terminen los pulgones en esta planta, las mariquitas van a ir a buscarlos a tu huerta. Así que tenés también con esta planta controladores biológicos a montones, en grandes cantidades, en tu huerta. La Asclepia curazábica es una planta bastante resistente, también no necesita prácticamente riego. De hecho, acá jamás las he regado y acá están bien vigorosas. Se propaga con facilidad, al igual que la chilca de olor, también tiene esta característica, que en cualquier momento te aparece una Asclepia curazábica en cualquier parte de tu huerto o jardín. Pero a diferencia de la chilca de olor, que es nativa, esta es exótica, así que cuidado. Si vas a tener a esta planta en un lugar sin control, en un parque salvaje, o en medio del campo, no la pongas porque ahí puede hacer a sus anchas la expansión que ella desee. Y bueno, esto puede generar una cuestión de carácter invasivo. Hay mucha discusión también con esta planta, mucha gente te recrimina esto cuando la recomendás, pero lo cierto es que yo, incluso, cada vez que busco plantas nuevas en los viveros de plantas nativas, que son gente que se dedica y está especializada en esta área, en este conocimiento, bueno, ellos también te la venden. Así que, en principio, eso supondría que no es un riesgo realmente tener la planta en tu jardín o en tu huerta, si, obviamente, como dije, la tenés controlada. De hecho, acá, la verdad que si bien se expande, las que se expanden lo hacen en cualquier lugar, a veces se mueren, y la verdad que otras son comidas por las orugas, y bueno, adiós, algunas veces no rebrotan. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero aclaro esto porque siempre es un tema de debate, siempre va a aparecer alguien en los comentarios diciendo es exótica, no, no hay que ponerla. Bueno, en última instancia, si no te gusta esta planta porque es exótica, lo que tenés que hacer es poner una asclepia mediadora, que es una asclepia antigua. La asclepia es otra de esas plantas que tienen muchos nombres, así que siempre buscala simplemente como asclepia. Es una arbustiva que llega al metro y medio y a veces hasta dos. Crece bien al sol o a media sombra. No necesita ser regada y es apta para maceta. Atrae la mariposa monarca y sus orugas, y también muchas mariquitas. Bueno, esas fueron las cuatro plantas que no te pueden faltar en tu mariposario. Ya te digo, con que tengas dos de estas ya va a ser suficiente, pero si tenés las cuatro vas a tener un mariposario potenciado al máximo. Obviamente que hay muchas más. También se pueden poner de otro tipo de plantas nativas. Para eso va a haber otro video. Pero en un momento, estas son las que más te van a traer mariposas, variedad de mariposas y variedad de polinizadores e incluso, como decía recién, controladores biológicos. Así que es un combo excelente. Anda a buscarlas ya, si querés tener mariposario en tu huerta o en tu jardín esta temporada de primavera. Y empezá a armarte de mariposario. Y acordate que tenés que suscribirte, tenés que darle like a este video. Y si tenés algún comentario o una pregunta que hacer, bienvenida sea. Todo esto para seguir la serie de mariposario y aprender más de este dispositivo que tenemos acá en esta huerta y nos ha funcionado bárbaro. De hecho, lo pueden ver en todos los videos de primavera, incluso hasta los de otoño, mariposas dando vueltas de aquí y por allá. Así que yo les aseguro que funciona. Nos vemos próximamente en un nuevo video. Los saludo y hasta luego.